¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. Ya sabes, síganos en todas nuestras redes sociales, en televisión, en radio, en la página web y en todas, todas, todas estas redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Entrens, por cualquiera de ellas, lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de ellas. Y a mí me da mucho gusto saludar al director regional para Iberoamérica de Enfoque a la Familia, Sixto Porras, quien se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, Sixto? Muy bien, gracias a Dios. Un honor estar con ustedes. Y me da mucho gusto porque lo conocí hace muchos, muchos años, por allá, que sería del 2008 o 2007, que me fui a vivir a la frontera, a Ciudad Juárez, y allá había una estación de radio donde pasaban unas cápsulas bien bonitas sobre Enfoque a la Familia y nos daban tips para mujeres, tips para los hijos. Y esas cápsulas hasta el día de hoy siguen pasando por muchas estaciones de radio. Así es. Estamos cerca de 50 países, unas 500 radios alrededor del mundo, creo que aún más. Y seguimos produciendo. La meta es poder ayudar a la familia a mejorar, fortalecer los vínculos entre los padres y los hijos y ayudar a los matrimonios. Claro, y es que viene a México, viene próximamente ya, este Congreso Mundial de las Familias. Un congreso que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco, y donde usted va a participar. Exactamente. Será un honor estar al lado de grandes expositores y será un evento para fortalecer los vínculos de familia y animamos a que todos puedan venir. Sí, y es que vamos a hablar acerca justo de ello, de la familia. Y yo estaba viendo, tienen quien quiera entrar, enfoquealafamilia.com. Hay mucho material, el cual pueden ver, pueden revisar, y seguramente alguno de ellos va a llegar a su corazón y va a llegar para lo que necesita en ese momento. Me gustó mucho porque dice, saque la queja de su matrimonio. A ver, ¿cómo está eso, Sixto? Bueno, este es un tema interesante. Cuando nos casamos, nos casamos ilusionados, pero cuando comenzamos a convivir, bajamos la actitud de conquistarnos y de cuidar los detalles y comenzamos a quejarnos. La queja es natural y tenemos que sustituirla por el reconocimiento y sustituirla por la gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos y sustituimos la queja, el ambiente cambia definitivamente. El otro elemento importante a comprender es que los matrimonios somos más sensibles. Es decir, cualquiera, el hermano, el papá nos puede decir cualquier cosa. Pareciera como que uno está inmune, pero cuando el cónyuge te dice algo, te duele más, te significa más, y estamos más sensibles a la forma en que nuestro cónyuge nos mira. Por eso es importante entender que si crecimos en un ambiente de grito y de queja, de forma natural lo vamos a traer a nuestra nueva relación. Pero todos debemos de hacernos la pregunta, ¿me gusta quejarme? ¿Me tiene miedo mi cónyuge? ¿Es agradable vivir conmigo en casa? Híjole, y es que yo creo que a mucha gente le debe dar miedo hacerse esas preguntas después de algún tiempo de convivencia, ¿no? Sí, definitivamente. Nos da miedo y nos da miedo hablar del tema. Por ejemplo, me atrevería yo a preguntarle a mi cónyuge, ¿te sientes confiada o confiado en decirme las cosas abiertamente? ¿Te gusta la manera en que yo te hablo? ¿Te agrada como yo te hablo? ¿O me siento en la confianza de decirte, por favor no me grites, dímelo de manera diferente? ¿O bien, porque en lugar de quejarnos, nos lo decimos de otra manera? Una de las cosas que Helen y yo, mi esposa y yo ya de 38 años de casados, hemos llegado a un acuerdo, es que si en algún momento decimos algo que lastima el otro, lo va a decir. Porque ¿quién lo hizo? No tiene la intención de lastimar, sino que lo hizo por costumbre. Y este es un proceso de educación constante donde los dos nos damos la oportunidad de crecer y de comunicarnos de una mejor manera. Sixto, muchos de los divorcios empiezan por discusiones que a veces son simples, a veces se pudieran arreglar, pero parece que no estamos dispuestos a arreglar las cosas. El mejor lugar para crecer es el matrimonio, definitivamente. Pero uno tiene que saberlo enfocar, porque el problema nuestro es que tendemos a culpar a nuestro cónyuge por la forma en que nos sentimos. Y no me responsabilizo de lo que pienso o de lo que siento, de mis reacciones emocionales. Y tal y como lo has mencionado muy sabiamente, la mayoría de los conflictos surgen por cosas insignificantes, pero no sabemos poner control a nuestras reacciones emocionales y de repente estamos gritando, ofendiendo o sacando trapos sucios, decimos, ¿no? Sacando esas cosas que nos lastimaron en el pasado. Y lo que nosotros debemos de entender es que cuando yo me siento como me siento, debo preguntarme por qué me siento así, por qué reacciono de esta manera. Es agradable, es a tono con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, no lavó algo, no puso algo en su lugar o tocó algo del cónyuge y lo cambió de lugar. En lugar de yo decir, siempre haces lo mismo, me parece increíble que no me respetes. Lo que yo debo de hacer es escucharme en lugar de creer que mi cónyuge hizo algo para lastimarme. A lo mejor ni cuenta se dio. Por eso, cuando un símbolo de madurez es responsabilizarme de la reacción emocional que yo tengo. Sí, y a veces queremos que las otras personas sean como nosotros. Y aquí estoy entrando para que usted pueda seguir a Sixto Enfoque a la Familia en Instagram. Tus palabras pueden marcar una vida. Y bueno, esto es un tema mucho, mucho, mucho más amplio. Sin embargo, ahora sí que enfocado en la familia. Hay palabras que a veces se dicen como si fuera una marca. A veces hasta como marca generacional, ¿no? Los López o los Pérez todos son unos X, ¿no? O el hijo, ¿no? Eres muy tonto. O tú no eres bueno para las matemáticas. O para el esposo, ¿no? No, tú no sabes hacer. Estas palabras influyen y marcan. Definitivamente. El problema de nosotros en Occidente es que no le damos el valor a las palabras. Y cuando uno lee los estudios de lo que significan las palabras, dicen que tienen un poder cósmico que nunca terminan. Y aquí es importante que nosotros lo comprendamos. Las palabras se siguen recordando como una marca emocional en el corazón de cada uno. Principalmente las palabras que llevan una carga negativa. Entonces, yo tengo que entender que si lo he dicho por costumbre o porque todos lo hacemos en la familia, nosotros debemos de llegar a un acuerdo como familia. En este nuevo contexto de decir, eliminemos los gritos, la palabra de descalificación, la humillación, el menosprecio, y sustituyámoslos por palabras que nos reconocen, nos hacen sentir aceptados y nos hacen sentir amados. El principio, el gran principio de oro es nunca yo debo darle a los demás lo que no quisiera que me den a mí mismo o que me digan a mí mismo. Por lo tanto, si a mí me duele, al otro también le duele. Entonces, es necesario detenernos en primer lugar para ser conscientes de estas palabras que lastiman. En segundo lugar, para pedir perdón. Y en tercer lugar, para tomar la decisión como familia de sustituirlas por palabras de afirmación. Uno puede decir, pero si yo lo hago y el otro no lo hace. No, no es una competencia. Alguien tiene que comenzar. Por ejemplo, mi mamá fue hija de un amante. Mi mamá fue abandonada por su mamá. Mi mamá creció en un hogar de agresión. Cuando ella se casa con mi papá y nosotros comenzamos a nacer, ella elige cortar con esa herencia de dolor y sembrar en el hogar un ambiente nuevo. Lo que ella decía, hoy yo tengo lo que nunca antes tuve y quiero hacerlo bien, quiero disfrutarlo. Por lo tanto, ella, número uno, fue consciente de lo que leería. Número dos, decidió qué iba a ser nuevo. Y número tres, perdonó a quienes en algún momento le lastimaron. Entonces, ¿hay esperanza? ¿Las familias pueden ser restauradas? Definitivamente tienen que ser restauradas. Yo no puedo seguir repitiendo el ciclo de dolor que ha venido de generación en generación. No puedo disculparme diciendo, soy igual que el abuelo o este era el ambiente en el que yo crecí. Tienes que tolerarme. No, lo que está mal, está mal. Lo que es ofensivo, es ofensivo. Lo que es hiriente, es hiriente. Y aquí me toca a mí establecer un nuevo ambiente. Nuevamente, preguntas cruciales que uno debe de hacerse. ¿Le es agradable a mi cónyuge o a mis hijos vivir conmigo? ¿Mis hijos me tienen miedo o me respetan? ¿Mi cónyuge tiene la confianza de decirme lo que pienso, lo que piensa y decirme aún una sugerencia para que yo mejore sin temor a mi reacción emocional? Son preguntas que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a mejorar. Y esta debe de ser una meta que todos debemos de tener. El ambiente donde yo llego debe de ser un ambiente de paz, agradable. Y como lo he dicho en muchos seminarios, la meta que debemos de proponernos es hacer de nuestro hogar un cinco estrellas. Un lugar donde todos queremos vivir. Qué bonito, qué bonito es esa analogía del cinco estrellas. Sin embargo, por ejemplo, dice esta parte de la corrección a los hijos. Ahora que está muy de moda la educación de los hijos con unos valores diferentes. Quieren sacar la vara de la familia. Sin embargo, como que se han ido a un extremo, sixto, de donde parece que se rompió la autoridad o algo aquí en la familia. Y donde está mal visto corregir a los hijos. Corregir sinónimo de disciplina viene de la misma raíz griega de disipulado. Es decir, un disipulado es una instrucción del maestro para entrenarlo para la vida. Entonces nosotros debemos de entender que el amor tiene dos caras. Uno, la afectividad. Y dos, la firmeza amorosa que le ayuda al otro a establecer los límites. Si yo no establezco límites, si no corrijo la conducta incorrecta, si no modifico una reacción emocional, yo estoy preparando un delincuente o una persona propensa a las adicciones. ¿Por qué nosotros no nos involucramos en adicciones? Porque un día le pusimos freno a eso entendiendo, a partir del razonamiento de que eso era enfermizo y me iba a convertir en un esclavo. Bueno, yo debo de enseñar a mis hijos a dominar sus emociones, a no reaccionar de esta manera, a responder correctamente, asumir la responsabilidad que les corresponde a cada uno de ellos, a sancionar cuando hay una actitud desafiante frente a la autoridad. Porque hoy somos nosotros los padres, pero mañana es un jefe, mañana es un policía, mañana es un compañero de trabajo. Y yo no puedo hacer que mis hijos crean que todo lo que sienten deben de expresarlo, tienen que dominarlo. La otra vez leía la noticia de que dos autos comenzaron a desafiarse, el uno al otro, o dos choferes, y de repente uno le tira el auto al otro, el otro le responde de la misma manera, comenzaron a agitarse en los ánimos, uno sacó un arma, asesinó al otro, cuando el otro despierta, está en la cárcel, sentenciado a una condena de muchos años de prisión. La pregunta que surge frente a este hecho es, cuando yo despierto y enfrio mis emociones, me pregunto, ¿respondí correctamente? No. Hoy estoy sufriendo la consecuencia de una falta de dominio propio. ¿Dónde teníamos que haberlo aprendido? En casa. Y como lo has dicho, para esto se requiere una autoridad firme. Padres presentes, que establezcan límites y que estén presentes para hacer que las reglas definidas en la casa se cumplan. Esto nos permite preparar para el éxito a nuestros hijos. Entonces, la orientación de la disciplina debe de ser, en lugar de un castigo per se, debe de ser un entrenamiento para la vida. Te estoy ayudando a que enfrentes la vida con éxito y te estoy entrenando para que te vaya bien en la vida. Pero los padres no pueden renunciar a la responsabilidad que tienen de ayudar a poner límites a las reacciones emocionales de los hijos. Habla de estar presentes con los hijos y cómo hacer esta presencia en un mundo tan agitado donde muchas veces ambos padres tienen que trabajar, el niño está a veces con la niñera, con los abuelos, si bien le va con alguna tía, y donde la propia familia extendida parece que se están contradiciendo en la manera de educar. Esto que acabas de mencionar es crucial porque nos está hablando de la vida en comunidad. Cada uno de nosotros debe de establecer una comunidad cercana, lo que yo he llamado una tribu, es decir, la unión de las familias que vienen a conformar el respaldo necesario para que cada familia individual se sienta acompañado y ayudado en esta misión. Tal y como lo has dicho, muchas veces papá y mamá tienen que trabajar y yo tengo que encontrar la mejor forma de dónde quedan mis hijos, con quién quedan mis hijos. Debo de hablar con los abuelos, con los tíos, con el centro de cuido y yo debo de involucrarme. Número uno. Número dos, debo reservar energía para que cuando nos encontremos en casa todos colaboremos, todos, papá, mamá y los hijos y colaboremos para guardar energía, donde tengamos tiempo para jugar, para divertirnos, para cumplirnos con nuestras obligaciones y establecer un vínculo. Una de las amenazas más grandes en actualidad son los dispositivos electrónicos. Acá en Enfoque a la Familia.com hemos creado varios artículos y algunos videos donde les enseñamos algunos principios. Número uno, no de un celular a un niño, jamás una tablet, porque ellos tienen la tendencia a convertirse en adictos. La mayoría de los adultos lo hacen para poder justificar el tiempo que ellos pasan metidos en las redes sociales y en el teléfono. Si nosotros no damos un dispositivo electrónico, ayudamos a que el niño desarrolle capacidad de concentración, capacidad de disfrute, desarrolle la motora fina, la motora gruesa, lo cual le va a entrenar más eficientemente para la vida. Es necesario que tanto el adulto como el niño no caigamos en la trampa de la adicción a los dispositivos electrónicos, sino que invirtamos tiempo en estar nosotros, que no podamos acostarnos un rato juntos, a ver algo que nos gusta, o a jugar, o a cantar, o a leer un libro. Esto que nos permite interactuar entre nosotros. ¿Cuál es el propósito fundamental? Establecer vínculo, donde nos extrañemos, donde deseamos estar juntos, donde recordemos al crecer aquel ambiente que teníamos cuando jugábamos, cuando reíamos, cuando leíamos un libro, cuando paseábamos. Entonces es importante que nosotros planifiquemos el tiempo, por ejemplo, el día, el del día, el de la semana, el del mes, el tomar vacaciones, el disponer un rato entre semana para estar juntos como familia. Cuando yo era niño, recuerdo, yo vivía en el campo y de vez en cuando mis padres nos llevaban al río a bañarnos y era tan extraordinario aquellos momentos en familia. O recuerdo cuando mi abuelita se sentaba conmigo y me contaba sus historias. Es crucial que nosotros contemos las historias de la familia a los más pequeños para que ellos se liguen con el pasado. porque cuando reconocemos cuánto costó llegar hasta acá, valoramos el presente. Sí, y son instantes esto que a veces son casi imperceptibles esto de darles al niño el celular, es un instante mientras toma una llamada y se va volviendo en hábitos. Entonces, los hábitos son importantes dentro de toda la familia. Efectivamente, una de las cosas que admiro en mis hijos, ellos lo han llevado, ahora ya ellos son padres y por ejemplo una decisión que tomaron es que no iban a ver pantallas con los niños pequeños. El otro día mi nieto Emiliano de seis años estaba haciendo una tarea de la escuela y le preguntaron cuál era su película favorita y puso no tengo porque no veo pantallas. Yo me imagino el susto que va a llevarse la maestra cuando leyó eso, le van a preguntar en qué invierten su tiempo y Emiliano lo invierte en dibujar, en escribir, en leer, en divertirse con sus hermanos. ¿Cuál es la meta en este sentido? La meta es que nuestros hijos crezcan integralmente. ¿Qué es lo que estamos viendo con los niños que están adictos a las pantallas? tienen problemas de descanso, problemas visuales, problemas de ansiedad, tienen problemas de interactuar con los demás. ¿Por qué? Porque están viviendo en un mundo virtual y eso no requiere esfuerzo, solamente una pasividad. Por eso es crucial que nosotros seamos muy intencionales con la forma en que nos comunicamos en casa. Claro, requiere mucho esfuerzo, requiere disciplina, pero al mismo tiempo usted lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque ustedes van a darse cuenta que el tiempo que pasan juntos deja marcas emocionales que nos hacen reír y que nos hacen entender que este amor es profundo. Y además son modelos, ¿no? Probablemente el modelo que vio en casa de cómo se trata al hombre o a la mujer o cómo se hablan, son modelos que van a ellos replicar en el trabajo o con sus familias. Definitivamente. La casa es y sigue siendo el principal modelo de entrenamiento para la vida en el proceso de socialización, en el proceso de aprendizaje, en el proceso del dominio de las emociones y en todo el proceso integral del ser humano. Y es necesario que en casa haya un ambiente agradable. Qué triste que podamos tener casas más grandes y menos tiempo para vivir o que tengamos más comodidades pero tengamos menor interacción entre nosotros. No, debemos de cambiarlo. Tiene que haber interacción entre nosotros. Por eso les sugiero que todos apaguemos el celular a una hora determinada, que nos demos la posibilidad de pasar tiempos planificados en familia, que nos demos la posibilidad de dormir a nuestros hijos, de ir, cantar, orar con ellos, bendecirlos, tomar un tiempo para marcar sus corazones, que nos recuerden con la frase que siempre decíamos cuando los acostábamos, que nos recuerden orando alrededor de la mesa, que nos recuerden abrazándolos las mil veces, que nos recuerden durmiéndolos en nuestros regazos, que ellos sientan el calor de papá y de mamá. Y no significa que vamos a vivir en una familia perfecta, ninguna familia es perfecta. Todas las familias tenemos retos, desafíos, interacción, qué mejorar, cosas, qué superar. Por eso es importante que yo acepte a mi familia como es. Por ejemplo, si estoy creciendo con mis abuelitos, yo no puedo reclamar por qué mis papás me abandonaron. Yo tengo que disfrutar el amor de mis abuelos. Si estoy creciendo con mi mamá sin la presencia de un padre, yo tengo que valorar a la heroína que vive conmigo. Tengo que apreciar el esfuerzo que mi mamá hace en lugar de reclamarle por qué papá no está presente. Y esto requiere que haya salud en los adultos, perdonando al padre ausente, no hablando mal del padre ausente, sino haciéndonos entender de que esta familia está completa con los miembros que hoy estamos. Y no significa que no extrañemos, significa que nos hemos perdonado y nos hemos ajustado a la realidad que hoy tenemos. Sexto, parece que que hoy hablar de Dios, este, oigo familias que dicen, no, no, ¿para qué les hablo de Dios? Ya crecerán y ellos tomarán su decisión, ¿no? Ya, ya sabrán si toman tal religión o tienen, pero muchas familias no saben lo que es una relación con Dios más allá de una religión. ¿Tiene una importancia en que se vincule a la parte espiritual en esta crianza y en medio de la familia? Es crucial, voy a llevarles a mi infancia. Yo, mi papá me decía que tres veces me mandaron a morir a la casa, que ya no había nada más que hacer. Yo tengo la memoria de mis cinco años, más o menos, cuando el dolor que yo sentía era intenso. Corrí al cuarto de mis papás que los dividía a una cortina de donde dormíamos los hijos y lo primero que le dije a ellos fue por favor oren por mí, me muero, no aguanto más este dolor y recuerdo que mis papás cerraron los ojos, me acostaron en la cama y comenzaron a orar por mí. Yo encontré refugio ahí. El día siguiente yo corrí en el patio y esta parte me la recordaba mi mamá siempre. Dice, vos jugabas en el patio y yo te dije anda, cóstate que estás enfermo y mi mamá me dijo, dice que yo le respondí, no mamá, anoche Dios me sanó y nunca más volví a padecer de eso. ¿Por qué hago esta memoria? Porque si nuestros hijos no tienen un refugio emocional del Dios Creador, del Padre Eterno, de Aquel que abraza, ellos crecerán sin la posibilidad de encontrar la fortaleza espiritual que todos necesitamos. Independientemente de la iglesia donde usted vaya, usted tiene que ayudarle a descubrir a sus hijos una relación con su Creador, con Dios, con el Jesús que fue a la cruz y murió para perdonar nuestros pecados, con el Jesús que nos hace renunciar a la culpa para vivir en perdón y limpiar nuestras vergüenzas, con el Jesús que nos enseña amar al necesitado, con el Jesús que nos busca cuando nos sentimos solos. Bueno, no importa si usted es religioso o no, lo importante es que usted como adulto y yo podamos encontrarnos personalmente con Dios en una experiencia íntima porque Dios no es religión, Dios nos ama como somos y se revela nuestras vidas de mil maneras en la naturaleza, en la creación, en interacción de la familia, se revela como un Dios Padre, como un Dios Hijo y como un Espíritu Santo que nos ayuda. Por eso yo les animo a todos los padres a que desarrollen la espiritualidad. Estudios universitarios han dicho que las familias que incorporan la vida espiritual en la casa, oran juntos, leen la Biblia, tienen mejor calidad de vida, tienen niveles emocionales más sanos y tienen una interacción más saludable como familia. Así es que aún los estudios universitarios nos dicen que la vida espiritual es indispensable en nuestros hogares. Sixto, muchas gracias. Ya escucharon lo que nos conversó, lo que nos platicó. Uno, dos y tres de marzo, Expo Guadalajara, Congreso Internacional de las Familias. Si tiene usted posibilidad, va a haber muchos, muchos ponentes, va a haber psicólogos, pedagogos, va a estar allá Andrés Spiker, que también estuvo aquí en la espuma de los días y muchos otros ponentes más. Sixto, muchísimas gracias y ojalá y nos pueda compartir algunas cápsulas para ponerlas aquí en la espuma de los días. Espero que así sea, estoy emocionado de estar en Guadalajara, en el Congreso Internacional de las Familias y si llegan por allá, acérquense para saludarnos y poder interactuar juntos y espero que podamos poner las cápsulas también con ustedes. Gracias, muchas gracias y yo me despido. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Gracias.